Estamos yendo por la avenida Alem, cruzando esta calle se llama Libertador y estamos yendo hasta el Buenos Aires Design, Claudio Rinaldi. Mirá, es un partido complicado, pero esperemos que los muchachos de Argentina se ordenen, jueguen como lo hacen habitualmente en su equipo y podamos ganar y ya estar más tranquilos para la clasificación. Esperemos que sea contra Brasil, la final soñada, Argentina-Brasil en cancha de arriba. Mariano Noguera, estamos por la zona del puerto de acá de Santa Fe, estamos yendo para el estadio de Colón de Santa Fe, esto se llama Avenida 27 de Febrero. El corazón del santafesino se divide en dos, el hincha de Uñón de Santa Fe y el hincha de Colón de Santa Fe. Bueno, yo como buen hincha de Uñón le voy a la Selección Colombia porque la Selección Colombia estuvo practicando en nuestro estadio y esta Copa América digamos que es un triunfo de la gente de Colón porque el presidente de Colón fue el que peleó para traerla entonces no estamos identificados con esta Copa. Así que como te dije, como buen tatengue que se nos dice a los hinchas de Uñón vamos con la Selección Colombia.